¿Te gustaría que nos casáramos, joven? ¡Ay, mira! Soy muy caballeroso, o sea, desde que lo conocí, o sea, siempre me dio mi lugar desde que nos conocimos. ¡Qué bueno, porque te tengo una noticia! Miren con quién estoy, con quién estoy. Hace más de dos años, Ale Capetillo empacó una maleta llena de ilusiones para emprender un viaje lejos de su familia y sin hasta ahora fecha de retorno. No estaba entre sus planes dejar México para radicar en Madrid, pero consciente de que las oportunidades a veces ocurren solamente una vez en la vida, la joven de 23 años de edad recibió la bendición de sus padres, Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo, y se lanzó a la aventura. Aunque la influencer siempre tuvo la inquietud de radicar en otro país para explorar otras culturas y costumbres, nunca imaginó que se le hiciera realidad más pronto de lo posible. Y es que a través de una entrevista, con sus propias palabras, ella comentó, Soy mexicana y siempre lo presumo con orgullo, pero desde adolescente tuve ese bicho de jugármela, de experimentar lo que es trabajar y ganarme el dinero, al mismo tiempo que estudiar. Al principio quise irme a Estados Unidos para iniciar la carrera de administración de empresas, pero no se pudo y empecé en México. Sin embargo, justo a la mitad del ciclo, me llegó la oportunidad de ir a España, y sin pensarlo dije, sí, acepto. Dos semanas después ya estaba ahí. Pero lo más sorprendente de todo es que recientemente, Ale trajo a su novio, Nader Shaweri, un chico libanés del que está profundamente enamorado, a conocer a sus padres. Parece que las campanas de boda se escuchan más cerca de lo que pensamos. Supuestamente Ale no tiene planes de boda, pero a través de la entrevista ella comentó, Él ya me llevó a Líbano a conocer a su familia, y ahora es importante que yo le presente a la mía, sobre todo porque somos muy tradicionalistas. Nader llegó cuando menos lo esperé, cuando menos abierta estaba una relación. Es muy caballeroso y educado, siempre me ha tratado como una princesa, y eso me conquistó, además de su esencia. No paro de reír con él, somos grandes compañeros y tiene grandes valores. Aunque hace apenas unas semanas trascendió que podría casarse con él, debido a que recientemente le entregó un anillo, y que de ser así podría convertirse al islam, la religión que con mayor porcentaje se practica en Líbano. Ale declaró que está muy joven para pensar en boda. Sobre esto ella comentó, El anillo es un detalle, lo mismo que si me hubiera regalado un collar, y no hay nada detrás. No es un tema de compromiso, sino de cariño. Tampoco pensamos en tener bebés ni en vivir juntos. Mi único bebé es Bobby, quien no viajará a México, y el de él es Charlie, un labrador que le acabo de regalar. Así estamos bien. Alejandra, la tercera hija de Eduardo y Vivi, vive en España desde el 2021. Allá conoció a este hombre de origen libanés, quien es 13 años mayor que ella. Parece que el anillo que le regaló es un anillo de promesa, un detalle que prendió las alertas en Eduardo y Vivi Gaitán, pues al parecer, ellos no aceptan esta relación por la diferencia de edades y las creencias de su yerno. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.